Y lo contamos porque, claro, en el rol, bueno, en los vídeos, ni siquiera hemos contado lo de que nos hemos unido a los Omegas y todo eso. Ahora sí, ya está. Vale. Es incrédico. O sea, ayer, el Francisco Barracas este, ¿no? Le pilló a Preciado Games, que es nuestro jefe de los Omega, y le iban a meter en perpetuo o algo así, pero al final no le han metido, ¿no? Eso es lo que lo entiendo. Claro, que además no tiene mucho sentido, porque si es el jefe, va, bueno, yo le metía en perpetuo al cerdo ese. Y va, y el cerdo, bueno, claro, ha dicho que yo soy el jefe, ¿sabes? Con todos sus huevos bien morenos. O sea, que nosotros llevamos aquí tres días, no hemos hecho nada todavía por ellos, y de repente ya, ay, es que es el jefe, yo no he hecho nada. Y claro, ahora nos están buscando a nosotros, macho. Y tú te has hecho el DNI falso ese, ¿no? El de Mauricio. Que además te has puesto el nombre de tu hermano muerto, muy bien. Y que es lo que te decía el otro día, bueno, el otro día ayer, el Diego Grau este, que es el de Discord, ¿vale? Es pánica. Y me está intentando hacer un DNI falso, pero vamos, que... Y eso, antes de que le metieran en prisión, teníamos planeado matarle, ¿sabes? Porque como es un cerdo, y es un traicionero, bueno, ya os sigo contando. Que es un traicionero, o sea, es el jefe, pero es el más cerdo de todos, macho. Bueno, es que no sé cuántos somos, creo que somos cinco o así, ¿eh? Y con tos un huevo me ha dicho que ahora yo soy el jefe, ¿sabes? Y me están buscando a mí cuando... Yo no he hecho una mierda, pero... Entonces, con Diego, me voy a cambiar de ropa y bueno, para que no se note que soy yo, claro. Ah, y también tengo que decir que los vídeos que habéis visto desde lo de Mauricio, ¿vale? Que ya los estoy subiendo, los de la... bueno, los de la manifestación, el dominicano este con el que nos liamos a hostias con un tío que nos había atropellado y todo eso. Lo hicimos antes de lo de Mauricio, pero claro, es que no vamos a hacer el rol de Mauricio, ¿sabes? En plan, lo de que se supone que nos hemos ido a otro mundo y todo, y luego de repente estar poniendo la poronga en el cristal, ¿sabes? De comisaría, no pega mucho, claro. Entonces, yo cuando pasa eso, en plan de roles más raros, acabamos ese rol y luego ya subo eso. Ya estoy. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Guapo. Guapo. ¿Cómo que guapo? Guaponcio. Me estás diciendo feo, ¿eh? Que yo entiendo los antónimos. Entonces, vamos a cambiarnos de ropa, vamos a vestirnos, nos cambiamos de peinado y de todo, tío. Y decirle... Qué hijo de puta, te lo juro. Arroba Marcus McFly. Qué cerdo, tío. O sea... ¿Qué decías? ¿Cómo? Que decía, es el retorno de los omegas. Y van y le pillan, tío. Venga, vamos a cambiarnos de... ¿Talé el Denifalso? ¿Talé el Denifalso? Es que le digo... Pero al menos lo tienes, ¿eh? Yo es que ni eso. O sea, no me lo quiere hacer el cerdo. Yo me doy identificación, poco. DNI y me sale Francisco. Joder. Pero a mí me aparece Mauricio como nombre. Pero no sé si... A mí también. A mí debe ser Mauricio como nombre. Pero luego cuando pone el DNI... O sea, luego cuando pone etiquetas... No sé, ¿eh? Salve mi nombre. No sé. Es que pasa, yo también quiero ir a la cárcel. O sea, tengo un DNI que un tío no sabe ni ponerlo. Y a Fran... Fran es como... Madre mía. Es que... Y cuando... Y cuando vi de repente... En Twitter. El Francisco Barracas este, el poli, pone... Efectivamente, Limón es un mafioso. No sé qué. Yo le dije, y tu puta madre también. ¡Hala! Madre mía, un salto acrobático este. Y luego que pone... Barra me, apunta los nombres de... Bueno, ahora pone Mauricio, pero... Francisco Franco... De... Limoncín... Y es como... Me cago en la hostia. Yo sé que también. Si es que no hemos hablado nada en el rock. No podría, en teoría, saber nuestro nombre. ¿Pero sí? Dile a tu colega que pa' cuándo el van. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Descarga a Spotify y comparte tu música. Adelante, cintos. Tu abuela, 275. Oye, si quieres... Eh... Nos tenemos que... Bueno... Eh... Tenemos que cambiarnos de ropa y todo. Pero si quieres, podríamos aprovechar... Y hacemos que... Como que somos hermanos o algo así, ¿sabes? Por la ciudad. Y podríamos ser los hermanos... Eh... Un hombre ahí que pegue, ¿sabes? Un hombre de mierda que pegue. Como Pili Midi, pero... Eh... Pero el macho. ¿Sabes lo que quieres? Yo tengo posta mauriza a la vez. Es que digo... Me ponga la máscara de UB y ya está. Claro, pero tú contes que hiciste. Claro. Si quieres, me puedo comprar otra máscara. Y tú eres Ubin y yo otra. A ver si... ¿No? Ah, bueno, claro no. Porque... Ubin va a ser para otra cosa. Que no sé yo. Si que... Mejor no, mejor no. Pero algo así que pegue. ¿Sabes? No, hombre de mierda que pegue. Invítame, Cerda. Y nos compramos ropa juntos. O sea que no tengo ni indicio de GTA. Ah, vale. Inicialo, tío. Que vaya bote borracho. ¿Y que hoy has visto a alguien? Por la calle. ¿Cómo que sí he visto a alguien? Que se ha visto a alguien por la calle. Ah, sí, es verdad. He visto a... Al Alejandro. Al novio de tu madre. ¿Qué acento tiene? ¿Qué? ¿Qué acento tiene el acento chileno? No lo sé. Yo creo que el acento chileno. Claro, claro. ¿Y qué? ¿Qué tal teca? No ha hablado mucho con él, pero... Él le he visto ahí que le estaba reparando el coche al abuelo o algo así. Son manitas, ¿cómo le digo yo? O sea, no sé, mani-manitas este que sale el tío. Es verdad. Mani-manitas. Se debe para el coche a mi madre. Lo ha roto él. Lo ha vuelto a reparar. Al estar repando del abuelo, pero te le quito el hielo de la ribe. Es verdad tú, porque madre mía, hay algunos coches que tienen ahí 3 litros de agua, por lo de la nieve. Sí, en frente de mi portal tenía un coche que cada día que pasaba le iba quitando más nieve, uno de nieve, es de hielo ya. Un día casi me rasco una mano quitando nieve, o sea, el hielo. Bueno, quitando nieve. Para hacer una bola y tirársela. Así me abro un dedo, por lo menos. Entre el freelance más lo más luego que el que se hielo te raja. Ya ves. Perfecto. Voy a ir al casino mientras te carga él este. Sí, ha bonito el vídeo. Ha bonito el vídeo que te ha gustado. ¿Cuál, cuál? Ah, es verdad tú. ¿Qué es esto? Morico. ¿Qué es esto? Lo peor, sabes que esa serie me la ha visto. Es de Netflix, ¿eh? Está, pero está guapa. Se llama Merlin. Y es de un profesor de filosofía. Toca chondo. Literalmente, ¿eh? Te lo juro. O sea, se folla a las madres. O sea. Pero buena gente, el homrico. Y está guapa. Se folla a madres. Se folla a madres. A todas, pero creo que sí se chingaba tres, ¿eh? O sea. Es como Wismichu se folla a todas. Vamos a folla a todas. Increíble. Pobre Wismichu. Me da la sensación de que como que está olvidado ya. Yo le sigo viendo y me mola peor. Le tienen como olvidado. La gente. Está olvidado. Está más olvidado. Y porque Auron ya nunca hace bromas telefónicas con él, tío. Que eso mola a un mazo. O porque le pilla todo el mundo. Porque le tienen caladísimo. Pero mola a un mazo eso. Ya lo sé, bro. De hacer quiritas bromas at least. Me da un punto en el que pepilla. Roberto Urino. Roberto. Estoy matando vacas, Adri. Estoy matando vacas. ¿Por qué matan vacas, hijo de puta? Que son pixeles, coño. Pero que me maten vacas, me cago en la hostia. Son pixeles. Que me da igual. No se mata vacas. Me mata vacas. ¿Qué pasa? Toma otra. Venga. Mira que sangra. Mira que sangra. Mañana me cago en rayos y yo en la institución. Venga, ropa como siempre. Qué guay, tío. No, no. Estoy en privado. O sea, por eso. Haz uno privado. Aprovecha. Mira que te lo digo. Métete. Métete en el video. Pero una privada. Lo sé, lo sé, lo sé. Perdón. Que nada más es K. Perdón. Perdón. Estoy siguiendo a un tío que tiene una chaqueta como la tuya, Takin. Está guapísimo. Pero porque una PC voy a post Takin otra vez es Francisco otra vez es... Porque Takin es en modo cariñoso y por eso te llamo Takin. Aunque... Cállate. Cállate. Aunque no lleves el taco, me gusta llamarte Takin porque en modo cariñoso. Coño. Qué cojones. Creo que ha puesto tu madre en esta el WhatsApp. ¿En serio? ¿Qué has dicho? Hola. ¿Y qué te ha dicho? Hola, Alejandro. Me ha dado el puño. ¿Qué tal crees que quedas? O sea, que quedó el... El este. En el que hicimos ayer el video. ¿Qué tal crees que quedas? Ah, quedó todo guapo, eh. Vamos a darle de repente a un militar que es el padre de Mauricio. Es que me hizo mucha gracia él. Cuando... Me hace gracia cuando pones las voces graves de repente. ¡Hola! Qué increíble. ¿Soy una afición? ¿Y tu hijo, hijo? Me moló eso. En plan, mírate el último video, que en plan, el final, que es de un minuto, ¿sabes? Literalmente. Ahí es cuando me pongo a arder, ¿sabes? Eso quedó guapo, en plan. Me echa gasolina y me puso a arder. Y tú ahí hablando como... Bueno, pues creo que ya está, no sé qué. Y yo ahí desangrándome, ¿sabes? Es como, bueno, te saco a ti también, Jun Henry, o cómo... No me acuerdo cómo era, ¿sabes? Y el otro, no, no, no hace falta, no sé qué. Y yo ahí desangrándome. Que, por cierto, ¿has visto las portadas de los vídeos? Sí. Ah, que están guapos. Sí, las he visto. Ah, que están guapas. No. Oye, ¿cómo que no? Ya, son las bromas, están buenas. Están chidas. Sí, sí, sí. Ya has visto, la última, la de Rip Mauricio Alaves. Busqué en Google carteles de muertos. Y cogí una, ¿sabes? Y puse la cara de Mauricio. Y cambié el nombre. Vale, párate, espero fuera de tu casa con... Vale, vale. Pero no le vides a tu casa. Perdón, perdón, ya me he salido. No pasa nada. Claro, o sea, me metes a tu casa y luego me dejas a mí dentro. Claro, venga. Te he cerrado. Hay cuarentena. Hay cuarentena. Joder, me he metido sin querer, tío, otra vez. Pero qué mutuo inútil. Me he metido en el garaje. No, no, pero no coja ningún coche, Sal Sal. Ya, ya. Bueno, si eso coge al mini, pero... Te ha gustado la moto, eh, madre mía. Una coñita, está bien, eh. Yo me la compré, pero no la he usado todavía. ¿Cómo toma las pulgas esto, eh? La puta, puta. Dale, duro. Vamos a una tienda de ropa. ¿Quién quiere primero, la ropa o la cabeza o el pelo? Eh, ropa, ropa. Luego ya, para que compenetrar. Luego después del pelo, los nombres de mierda que nos vamos a poner. Yo me quiero llamar Eusebio. Pero Eusebio era un juego de fútbol. ¿En serio? Sí. Juego a chacé. Ah, claro, ya se fue que alguien fuera Eusebio. ¿Por qué? Porque lo han visto por ahí seguro. Lo han visto por ahí seguro. No han visto ni identificación ni ni estudias o algo. Lo han visto Eusebio. No, no, en serio, en serio. No, no, eh. O sea, no sé de qué es, pero, o sea, me sé el nombre de algo, pero no es de error. Y me hace gracia ese nombre, entonces Eusebio. Bueno, era un jugador de fútbol. Pero eso, qué triste, ¿no? Que te pongan Eusebio, tus padres, macho, joder. A ver, es que es una portugués. Y además Eusebio era el apellido. Pero madre mía, vaya nombre. Ah, vale, el apellido, coño. Mira cómo pita, mira cómo pita. Con esto, para mirar pantalones, yo creo que va bien, eh. Sí, sí. Llevar la ropa de militar ahí. Mira los asientos, mira los asientos, chaval. Mira qué asientos Gucci. Asientos Gucci, 10.000 euros. Asientos Gucci, eh. 10.000 euros en el chino. Madre mía, uuuh, asientos guchardos, eh. Le han puesto ciertas cosas a la moto, loco. A ver, le han puesto lo pasivo, va. A ver qué nos ponemos. Oh no, plastic. Lo que todo culo, algo bombastic. Ana plastic. Chuy, literalmente un profesor nos puso el otro día a mí y a mi clase. Esa pu... La puta mierda esa es la que sale la tía cantando eso. Joder. Este culo natural, no plastic. Lo que todo culo, algo bombastic. Todos los días. Uy, ¿esto? No, no, no me gusta. Tengo que quedar sexy. Si no, no vale. Vale, no me gusta. Americanas. Chalecos de motero. Ojo. Tampoco. Chalecos de motero, a ver. Bueno, el gorrinín tiene uno, un chaleco de motero. Y Taken también tiene uno. Este culo natural on plastic. Que todo culo a copo bombastic. Me la has pegado. ¡Que te calle, zorra! Ay, que pesad la tía hablando, eh. ¿Quién? La tía esta que está aquí, la tienda de ropa. Ja, ja. Y es que como lo tengo al cero, no lo escucho. Lo que te acasas lo haces bombastic. Todos los días. ¿De verdad? Todos los días, eh. Sí, sí. O, te lo sigo tanto. No, no, no me gusta. ¡Uh! A lo mejor. Me la compro por ahora. Mira. ¡Ah, tío! No, no, que eso sí me querrán, eh. Por la coño. No, no, no. O, como me pasó esa vez, ¿te acuerdas? Lo grabaste en un vídeo. Sí, sí. Que lo subí en un vídeo. Pero que puse, que taquín tiene mocos en la garganta. Eso. Puse taquín tiene mocos en la garganta. Y apareces tú. Como si me fuera a morir. Un momento. Vengifish. Pero, ¿dónde vas con esa chaqueta? ¿No te gusta? Parece un poco de parguela. Ah, bueno. Vale, vale. No sé, ponte la si quieres, pero... No, no, es que... Ponte la si quieres, pero de otro color, porque azul, madre mía. No, los demás me dan asco, así que... Paso. Me voy a comprar otra. Es que sigo sin estar seguro de cuál comprar. Sí, yo también. Yo no sé cómo lo tengo, pero siempre pillamos, eh. Siempre pillamos en el rol. Es verdad, eh. O sea... Madre mía. Joseba. Joseba. Madre mía. Joseba, ¿te unes? Yo no sabía que se llamaba así, tío. Pero es que vaya de nombre, Joseba. No lo sé. Joseba. Imagínese. Pero Joseba es de... Pero Joseba es de Jose. ¿O de qué? Supongo. Yo qué sé. Yo me imagino que te quedo por el rol y le dice... Joseba. Y estoy diciendo, es tu hermano, y él que no. Es que... Porque es que tampoco lo escuchaba. O sea, yo creo que no me hacía ni puto caso, tío. Como habían 16 personas en el grupo. Y yo preguntándole, pero es tu hermano o no. Y él... Y no le entendía una mierda. Y él te diciendo que no. ¿Qué estás haciendo? No veo que aquí ya lo tengo, eh. Vamos a ver, a ver. Vamos a ver. Y luego que decía... ¿Sabes que te están llamando niños de 2 años? No sé qué. Y decía... Eh... Vuestra puta madre. Y yo me partí el culo. El niño es que se puso cabreado, eh. O sea... Yo me partí el culo. Pero sí es verdad que... Yo le vi una vez en el rol... Que... En plan... En plan... De estas veces que hice de rehén, ¿sabes? Que yo me puse a montar el drama. Y ese me dijo... Tranquilo rehén, no sé qué. Y creo que era ese. Pero que si no eres el padre de todos... Que tendrás 6 años... Y estás jugando rol. ¿Qué fácil es para los niños que son de ahora? Sí, sí. Luego nosotros había que hacer... Había que hacer... Mazos sacrificios para tener la play, eh. Es verdad, eh. Eso es verdad. Me hace gracia que lo decimos... Como si tuviéramos ya 83 años, ¿sabes? Pero es verdad. A ver, a ver. Sí, sí. Hace 6 años... Que empezó el mundillo, como digo yo. El mundillo. El mundillo. La gente ahora, con los niveles 5 de ahora... Quitándote a ti... La gente ya va con motos voladoras y toda la mierda. Sí, sí. O sea, vamos. Y luego me ves a mí con nivel 5. No se voy a hacer nada. Voy a ir a donde los pantalones... Porque no me gusta esto de ir andando por la calle en calzoncillo, ¿sabes? No es muy para acentero. Muy para acentero. Si pudieras hacerlo rápido, yo estaba en el medio de una postura de blog. Yo te digo una cosa. Que el Marcus habla... O sea, abra bien los ojos. Uuuh, que mala hostia me puso, eh. Te lo juro. Yo si hoy... Si cuando lo leemos le llegue a ver, le voy a decir... Abre bien los ojos. Si me dice... ¿Cómo? Estás amenazando de... No, 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 no. Abre bien los ojos. Hola. Abre bien los ojitos. Y me quiero comprar una gorra también, porque... Las que tengo dan asco. Te vas a poner una gorrita. Sí. Mira, es que es las que tengo danseida, tío. ¿Estás jugando o vienes a comer? Cuéntame. ¿Estás jugando? ¿Eh? ¿Estás jugando? Como árboles. Me alimento de la madera. Y de los troncos. ¿Cómo mierda? Está muy rica. Me ha encantado, eh. ¿Cómo mierda? Qué rica está. Dios. Me encanta. Qué sabor. Es que, tío, lo malo... A mí se me nota mucho por la cara, tío. O sea, si tuviera cara más normal... Pero como tengo la cara de estar retrasado... Vamos a caminar a ese pelo, tranquilo. Vale, vale. Oye, oye, mírame en el espejo. Mira, mira. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si te intentas poner cara sexy y no te sale. No, no, pero ven, ven. En serio. En serio, ven. Es que cuando me pongo en primera persona... Ando de perfil. Mira, mira. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué te pasa? ¿Quieres pelear? ¿Qué? ¿Qué te metes en el ojo, eh? ¿Qué te doy, eh? ¿Qué te doy? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tú se me ves los ojos, tú, vaya, gafas. Oye, hostia, ¿eh? ¿Esas gafas dónde te las has comprado? Aquí. Vale. ¿Y cómo se llaman? Espérate, que me las voy a comprar yo también. Vamos a hacer los hermanos gafitas. Gafas deportivas. Hostia, tú. Te tapas media cara. Me voy a poner las más feas, tío. Las más feas me pongo. Te estoy metiendo el brazo por el pecho. Oye. ¿Qué hay que ir a pelea? ¿Eh? ¿Tú estás? Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mírame en primera persona. Joder. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Voy a pintar, macho. Lo voy a hacer que me voy. Lo voy a dejar aquí. Ja. Eh, ¿dónde estás? Mira cómo... ¿Qué ha? Perdón, perdón. Gracias. Me he puesto agresivo. Quítate el casco, gilipollas. Que no te bajes el... Oye, qué guapo, ¿no? Lo has dejado aquí tirado. Cabrón. Contaminando. Greta Thunberg se va a enfadar contigo, ¿eh? Yo aviso. ¡Vamos! Espera. Ahí está. Mira qué caballitos hace esto, chaval. ¡Hostia! Mira cómo va, 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 mira cómo va. Joder. Pero ¿por qué te caes? No sé. Pero si tienes una rueda de respaldo. ¡Vamos, vamos! ¡Yo primero! ¡Yo primero! Oye. Oye, oye, por favor. Tío, digo el pelo rojo, tío, perdón. Ya sé que tú le dije yo lo del pelo rojo, pero te hay que sacarme el culo. Sí, o sea, me he empezado a dar cuenta yo también. Es que es todo blanco y realmente rojo. Sí, sí, es verdad. Porque además es rojo del fuerte. Por si hubiera cogido un rojo más tranquilo, ¿sabes? Pero he cogido el rojo más... ¿Me ves en el espejo? ¡Dios! Dime. ¿Me ves en el espejo? O me ves en el espejo, tío, mejor dicho. Te veo, te veo, te veo. A ver. La puta bomber esta me hace gordo, ¿eh? No, es verdad. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Dios, es que hay unos que son muy feos, ¿eh? A ver cuándo me voy a poner el GTA sin querer. Vale, ya está. Hostia, me he salido el GTA sin querer. Todos los días. ¡Bim! ¡Pam! ¡Veo! ¡Oye! ¿Qué viene? Creo que me voy a poner el pelo Will Smith. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene el pelo Will Smith? ¿Mis cojones? ¡Uh! ¡Uh! ¡En plan arena! Me han desafiado. ¿Por qué? Porque no voy a comer con mi madre. ¡Qué malote! ¡Madre mía! Pero ¿quién te ha visto y quién te ve? Pues el que te hace el puñito, como dices tú. Será travieso. Será travieso. Verás, verás lo que me acabo de hacer. Mira, 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 mira. Prepárate, prepárate. Me he puesto el pelo de Will Smith de color rosa. Ay, me encanta. Madre mía. Oye, si quieres, espera. Voy a ver dónde están los putos. ¡Me permite, chaval! ¿Qué? ¿Qué te reviento, payaso? ¡Hostia, qué asco doy sin la masa! O sea, sin mi pelo normal y sin el antifaz. A mí me pasa lo mismo, tío. Es que le quito la calavera a mí. ¡Dios! ¡Ah, Dios! ¡Qué asco, eh! Te lo juro. O sea, antes me veía más guapo, eh. ¡Joder! Creo que voy a seguir pintándome la cara todos los días por la mañana, eh. O sea... Todavía no he superado mi cara, morfa. Madre mía, ¿quién me ha visto y quién me ve? Espera, espera, que me voy a quitar el sombrero para ti. Porque suena... ¿Me ves? ¡Qué asco! Parece que lo hago a posta, macho. Bueno, es que lo hago a posta. ¿Qué tal crees que me queda este pelo verde? A ver, a ver. ¿Qué tal crees que me queda este pelo? Espera, que me estoy haciendo un selfie. Oh, qué sexy. A ver. ¿Qué tal crees que me queda? Me encanta, me encanta. Deja, póntelo, por favor, póntelo. ¡Los cojones! No, póntelo, tío. O sea, yo me he puesto el pelo de Will Smith de color rosa. Venga, por favor, hazlo por mí. Hazlo por mí. Atenta que me voy a poner yo, perdié. Vale, vale. Pero si es peor que este, te pones este, eh. Me ha gustado. Es igual que el tuyo, pero más bajo. Pero póntelo de la misma altura. Póntelo de la misma altura. Así de 7 kilómetros de pelo. Como yo. ¿Hit Hot? No me entero. Es que se llama así. Ese, 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 sí, sí. Te voy a poner unos reflejillos, ¿no? Un reflejillo, este. Hostia, no. Le voy a ponerte color rosa. Como tú. De verdad, y así somos los rosines. Qué asco. Dios. Qué mal me quedé ese peinado otro de antes. Me encanta. Vaya pintar de mierda, eh, te lo juro. Ahora nos afitamos. Se nos da genial, eh. El ponernos un caras de mierda y todo. Y nos ponemos un bigote. Un mostachín. A mí es que no se me nota el bigote. Porque como... Es blanco. Como... Como mi cara, pues. A ver si hay algún bigote más feo. O sea, una orba. Oye, ¿se puede cambiar el color de la barba? Claro. A coño, pues ahora voy a hacerlo. Hostia, mira mi barba. Atenta a mi barba. Ahora voy a hacerlo. Oye, eh... Oye, ¿y ese bigote de Gilder? Por las cejas también es tu luz, ahí, eh. ¿Y te puedes acelerar cejas? La con más grande. Más pequeñas. Delgadas. Como tu culo. A ver el pecho. A ver el pecho. Voy a ponerme un peludo. Acabar de hacer lo que he hecho. Acabar de ver lo que he hecho. Mira, mira. Sí. Mira, el que me ponga el pelo de simio. Y voy soltando pelos. A lo mejor no. Lentillas. De ahora me voy a cambiar más cosas, va. Me voy a poner... Forma de andar. Afeminado. ¿O guarda el jugador... Petulante que es? Ni pute día. Pues lo voy a poner contento. Es un chico feliz. Me gusta el vídeo. Borracho con el corazón malo. Y ahora estilo de baile, acción. Mujer tan de... Ya tú con un trabuen. ¿Dónde estás? Mis artes karatekas. Voy a ponerme unas lentillas. Azules. Es que me pintó los labios. Nada. A lo mejor no. Yo cuando entré me pinté los labios, ¿eh? Luego ya dije esto es demasiado marica. Me lo voy a poner normal. Maricona es cero, ¿eh? Lanzar beso es... Lanzar beso me lo voy a poner. Mira, mira, mira. Mírame, mírame. Qué asco que doy, tío. Pa' ti, guapo. Qué asco, tío. Ahora cuando acabe yo... Nos hacemos un selfie. Bran ahí, súper sexy. Bueno, como siempre. Eh, a ver. Barbas. Es verdad, coño. Y no me había dado cuenta. Oye, pero no se nota. No sé si es porque tengo una barba de culo. Tú, ¿cómo te has metido aquí antes? ¿A dónde? Aquí en frente tuya. Pues no sé, la verdad. Porque soy delgado, XD. ¿Qué tal? No, tío. No se ve. La barba, por mucho que... No, no se ve. Y a ver, cejas. Tampoco se nota. Me cago en Dios. Ya me había dado cuenta yo. Maquillaje. Bueno, ya lo tengo. Me voy a poner... Un pintalabios. Me voy a poner... Pintalabios rosa. ¿Dónde están mis espacios? Y tú ahí... Chupando cámara. Te queda mal, ¿no? Lo siguiente, tú. ¡Dios! Mira que tío, tío. O sea, no se te pierda en la cara, menos los ojos. O sea, de repente salen unos ojos azules, de repente. Sí. En medio de un círculo negro. Madre mía, chico. Cada día más sexy. ¿Tienes que debí irle al espejo, tío? Pues no, tío. Es que... Vamos a hacernos un selfie, va. En la moto, en la moto. En la moto, va. Sí, sí. En la moto. No, hombre. No te pongas el casco. Casi no te veo. Quítate el casco. Quítate. ¡Dios! Te la paso. Espérate. Es increíble. Dios, qué ciudadano. Vale, ya está. Vamos. Vamos, los chicos más sexys de España. Y del mundo. ¿Nos falta algo por cambiarnos? No. 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 Estoy pensando en cosas, pero claro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hostia. Estaba mirando el mapa. No. No. Aparte de no se me vería este pelotán sexy. ¿Por dónde estás pasando, animal? ¿Que te vas a encontrar una rata por aquí? Como tú. ¿El Stratman? Como decía en el 2013. ¿Y esto? ¿Qué es? No te tires, gilipollas. Investiguemos. Investiguemos. Que palgo somos detectives de confianza. Somos detectives a cambio de un chicle. Porque no nos dan una mierda. Por haber que llevamos un caso, ¿sabes? El único caso que le llevamos, tío, ni se conecta. Ni se conecta a la ciudad. Es verdad, ¿eh? Eso de vivir. Pobre de la ciudad es un izquierdo, ¿eh? Ya ves. La Paula Escobar. Me defiendo todos los paros. Ah, no, que no se puede. Eso, eso. ¿Esto qué es? Cosas de las alcantarillas. ¿Qué te crees que es? Yo qué sé. Son cosas raras. Yo esto no lo tengo en las alcantarillas, ¿sabes? Bueno, porque no tengo alcantarillas. Mira, que puedes hacer popo. Por si te entran ganas. Pues mira lo que me suele popo. Por si hay alguien. Hostia. A la toma por culo. Pues había alguien. A ver. Aquí tendríamos que venir otro día. Por si acaso. Pero con el Eusaki. Dale duro. Hola. Qué guapo, ¿no? Por aquí si te pasara la historia. Guiño, guiño. Pero qué pasa aquí. Pues aquí te vas a escapar de nueva misión. Te meterás para aquí. Por eso yo me sé este camino. Qué buen sitio, tío. ¡Eh! Hola. Uh, las alcantarillas. Hay que ir viendo cosas, ¿eh? ¿Cómo va, eh? La moto. Ya, ves. Solo los machos van con Motorola. ¿Qué es eso? Espera, espera. ¡Ah! Que he notado aquí algo. Una presencia. Hola. Pues no sé. Tú también lo has notado. Bueno, ya estamos fuera. Eh, hueputa. Se la da arriba. Me he quedado solo, ¿eh? Ah, que se ha bajado de la moto. Pues, joder, hace un rato. Es una broma. No me he enterado. Me he enterado que te voy a bajar de la moto. Que era para ver qué. Que, fijaos. Que no sé si te la hacéis o no. ¿Qué cojones? ¡Eh! ¿Qué has hecho? Vámonos. Madre mía, me ha partido la crisma, ¿eh? ¿Qué haces? Venga. Ahí. ¡Eh! He visto motos más rápidas, ¿eh? A ver, macho. Esta tiene sus años ya, ¿eh? Tiene 800 kilos en espejos. Sí, eso es verdad. Me he ido a esa antena para pillar Wi-Fi. Para robarle Wi-Fi a la gente que tiene salida. ¡Hostia! Sí, sí. ¡Uh! Es que, es que tu jersey brilla. Ya ves. Que flipe, ¿eh? Mira qué caballitos hace. Mira, 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 mira. ¡Que no dispares! Pero, pero, no tenía que hacerlo. ¡Ah! ¡Loco! ¡Loco! Vámonos. Sí, sí. Me da cuenta, me da cuenta. Guau tu ni puta idea eh, me he quedado Nos hemos quedado sin gasolina ¿Por qué? Ah vale Pues de puta gracia No me gustaba ese camino Oye sabes que me apetece Investigar sitios raros Muy bien Ah que si ¿Qué te parece? Buen idea Ole O venga Por ejemplo El hotel ese Abandonado ¿Sabes cuál te digo? El del otro día Podríamos ir por ejemplo Ojo macho que asco de amor Te lo juro Cerro Gracias Estoy conduciendo sin mirar eh Lo Empezar Si Te lo que Si Me En 900 예 조 Una No Rápidos y furiosos Vale, me ha dicho Will Es tonto, ¿sabes? Eh, dice Mañana, bueno, hoy Me metes en la mafia y la lío Y secuestramos a un poli y 100.000 UF Joder, macho, quiero empezar bien en la cita Pero también te digo Los omegas Éramos solo tú y yo Y este hombre, el Marcus Seguramente, porque él llega a ti Es que es verdad, porque nadie Nadie escribía, entonces yo decía Coño, ¿cómo se mira eso? Así que creo que sí Qué triste, eh O sea, la mafia con tres personas, tío Pero, eh, en tus tiempos Eran buenos No es malísimos Ah Eran igual de mierda hasta ahora Este Pero al menos eran personas, ¿no? Quédate joven Bueno, la mafia que teníamos yo, Héctor y Miguel Y otros más Hicimos Y esa tenía nombre Eh, sí, Omega O sea, la que teníamos Héctor y yo Y esto era la La Green Gun Y ya esa se fue a la mierda Se fue a la popular Porque si no Porque si no, ahora mismo debería estar Miguel en ella O sea Toma ya, RPP O sea, ahora mismo debería estar Miguel en ella Si siguiera viva Hicimos tregua con ellos Eh Hicimos tregua con ellos Al 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 momento En empezar a pelear Contra la autonomafía que había Se Murieron ellos los primeros Juegos Hicimos Tira de la Hasta Al momento En que empezamos a luchar Ellos murieron Bueno, en principio Hay dos games y todo eso O sea Y el George Jackson ese ¿Quién era? Que dice que era el jefe O algo así Uno que se hacía pasar por un militar Creo que era una mierda Ah Creo que era el jefe, ¿no? De los Omega De la ruleta No No Eso no tenía nada que ver Con Con Marcias Ah Este hizo Este hijo George Emery Que tienes la ruleta, niño No, que ya te he ido a antes Coño Ah, vale Hola, guapa Aquí Eusedio ¿Y tú cómo te vas a llamar? Ni Puta Porque, hombre Ya bastante Lo que hemos pasado Lo que hemos pasado Con tu hermano ¿Sabes? No No te pongas el nombre De tu hermano muerto Pero sigue lo que pasa Nada, hombre No te pongas Por favor Que me da más rollo Coño Que se me metió En el cuervo Joder Qué chicos tan sexys ¿Eh? Madre Hostia, tú La cara de cereza Y la de piña Es una mierda ¿Eh? ¿Ah que sí? La de piña La de piña La de piña Es la peor La de piña Es feísima Porque Porque Todas son feas Menos la del limón Y la uva Por eso yo te dije Que te compraran la uva Pero hostia Porque La piña Además Parece que la uva Parece que tiene triángulos Pero bueno Hace gracia Ahí la de limón Igual Pero es que La fresa No me gusta Porque es como Muy pequeñita Entonces no sé Está ahí como Minúscula Y luego la piña Tiene una deformidad En la cabeza Pues Osea tía Osea 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 sí Osea sí Osea no Osea Osea tía Osea Tía Osea Osea De verdad Tía Tía De verdad Tía Tía Ay boluda Ay boluda Que mira Me rompieron el Me rompieron el Orto Me comieron el culo Ayuda por favor Me comieron el culo Y me he dejado El marca A ver Mira esto Es que espera Estoy buscando una Para quitarme Y ponerme esta Esta es la primera Que dice Me duele un poco Pero bueno Y voy a poner Eusebio Y luego ya la Cuando puedan Mirar la suadera Que llevo Voy La suadera La chiquita Que llevo Eusebio A ver Oh Está guapa Oh Oh Yo al mejor Me cambio de ropa Porque esta de hamburguesa A ver Es un poco pijama No Tampoco Pues bueno Es un puto pijama Nada No voy a llevar Esa Que si no Con peli de serpiente Me encanta Tú Es la que lleva Limoncín Siempre O sea También voy a comprar La típica chaqueta Que hay ahora Tú Esta con un bolsillo En el pecho Ahora Ahora me la enseñas Voy a seguir mirando Tío Las chaquetas Boomer Estas Me parecen Más feas Que su padre Eh De verdad Te dan un flow Lo siento Pero no me gustan Na Na Nada que la chaqueta De gorrinina Es la hostia Pero es que ya me han visto Con ella Es el problema Sería en la hostia Pero los pantalones Muy buenos No verme Me compro una chaqueta Como la de Taquin De estas ahí Que se pueden abrir Y cerrar Si quieres Tú crees que me puedo Quedar guapa Yo creo que si Vale Pues mira Te voy a hacer elegir Vale Espera ¿Qué prefieres? Parca Bueno vale Espera Parca degradado verde O La militar Parca Camp naranja Blanqueus O blagueus Ni puta idea Hay una que es blanca y negra Esa O sea digo La 7 o la blanca y negra Va La blanca y negra Pero mira la 7 Coño Primero Pero mira la Mira Me casó Tío Mira la Pero la 7 Es una mierda Vale vale Se dirá para que lo diga Mira Mira Comparte la 25 La que decía yo Esta La escala de grises Esa Esa es la de Taquin Pero a lo gris Pero en negra Vale vale Pues venga me la compro por ti Guapo Ole Si no te gusta No no Si no te gusta Mejor que la otra La verdad Porque la otra Es un poco Pijama de estar por casa Y aparte No te copias de aquí Ninguno Vamos a ir a la tienda de ropa Y te vas a poner Unos vaqueros Tipo a los míos Venga va Los pantalones Que te pones aquí Son feos No lo sigue Si la verdad Es que si Vaya punta Oye Antes íbamos peor Porque yo iba Con un jersey De una hamburguesa O sea Tampoco Nos podemos quejar Toxicida Fuera Fuera Mala vida Fuera No te hago gracia Ah bueno Claro Me llamas Gordo Te doy la mano Tú te viste El oficial Si no Si si El oficial Es la hostia El de Lucas No requena El oficial Es increíble Pero lo que yo me rayo La canción La hizo Ortopilot O el Lucas requena Ortopilot Es que creo que la hizo Ortopilot En plan En un momento Orto Orto Eso ya va así Pero no sé Si la hizo El o el otro Orto Orto Ortopilot Ese lenguaje es inapropiado Adrián Estoy dejo de dibujar Tus muñequitos Hostia Que asco Dios te lo juro Eh Hola Me he enfadado Me he enfadado A que te echo la moto A que me suba la moto Oye En serio Oye Ahora fuera coñas En serio Esto es todo lo que puede ir La moto Si Y en serio Esta es la moto Más Guau Más De todo GTA No Estás esa mierda Pero a ver Me gusta Y por qué Que la dijo Iván No tenía sentido Más mierda Que vamos O sea Que es bonita No te digo Pero que Va un plan Trotunar Tío O sea Bueno 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 Madre mía Que se derrape Por favor Me cago en la puta Atenta a la bajada Eh Mira Mira ¿Tú qué quieres Que no metemos Un hostia O que acabamos Rivos La hostia seguro Mira cómo suena Mira cómo suena Mira Atento Increíble Vamos a salir al motor Mira Mira Ojo Ojo Ni en pasta Ni un chaval Ni un chaval Y este sitio Ahora fue la coña El de oro 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 Que susto Pero este sitio ¿Qué es? Pues el teatro De GTA Yo que sé No tenemos Que hay veces Que me llevas A sitios raros Un poco por la cara Ejo Y esto Pero no vas a comprar Dos pantalones Que tenemos espejos Tío Para mirar atrás De todos los perfiles Sí, sí Porque te has puesto 70 espejos Pero bueno De la luz También ¿Ya veo? Uh, en primera persona Está guapísimo ¿Eh? En plan Verde Verde tu pelo De Will Smith